Sergio y Priscila, Marvín ¡Suscríbete al canal! A las campanas y al tambor Y que se escuche en el cielo El repique de los cueros Y que se escuche en el cielo Para que bailen los rumperos ¡Repique, repique, repique el cuero! Pa' que se escuche en el cielo Para que bailen los rumperos Pa' que se escuche en el cielo Para que bailen los rumperos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pa' que se escuche en el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!